Goza mi cumbia Corazón de cristal No, ya no quiero quererte más, ya no quiero ni besarte No, ya no quiero quererte más, ya no quiero ni mirarte Si tú vendiste tus besos, al que mejor te pagó No te importó mi cariño, ni tu juramento de amor Hermosa flor de un día, quizás tú quieras mentir Pero dime tu belleza, cuánto, cuánto te ha de durar No, ya no quiero quererte más, ya no quiero ni besarte No, ya no quiero quererte más, ya no quiero ni mirarte Mentira nada más, jugaste con mi amor Ahora sé que sufriré Tal vez será mejor dejar tu falso amor Y vivir Mentira nada más, jugaste con mi amor Ahora sé que sufriré Tal vez será mejor dejar tu falso amor Y vivir, y vivir sin tu amor Pícala, pícala, sonido No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni besarte No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte Si tú vendiste tus besos, al que mejor te pagó No te importó mi cariño, ni tu juramento de amor Hermosa flor, hermosa flor de un día, quizás tú quieras mentir Pero dime tu belleza, cuánto, cuánto, cuánto te ha de durar No, ya no quiero quererte más, ya no quiero ni besarte No, ya no quiero quererte más, ya no quiero ni mirarte Mentira nada más, jugaste con mi amor Ahora sé que sufriré Tal vez será mejor dejar tu falso amor Y vivir Mentira nada más, jugaste con mi amor Ahora sé que sufriré Tal vez será mejor dejar tu falso amor Y vivir, y vivir sin tu amor Sin mi amor Sin mi amor Sin mi amor